Estamos realizando la décima, sexta versión del bicipaseo urbano. Esta vez estamos yendo camino al Jardín Botánico en la Doble Vía Cotoca. Como ustedes pueden ver, hay más de 800 ciclistas, amigos, que participan de esta décima, sexta versión del bicipaseo urbano. Que es lo que busca el gobierno municipal de Santa Cruz con esta actividad, que ya ha recorrido más de 300 kilómetros, es justamente incentivar, promover el uso de la bicicleta, ya como un modo de transporte alternativo. Otro factor importante es que estamos recorriendo ahora parte del primer anillo, donde de manera maliciosa algunas personas están promoviendo que se va a talar toda esta vegetación. Esto es totalmente falso. Hemos traído a nuestros amigos ciclistas porque nosotros, lejos de buscar la tala y de buscar agredir al medio ambiente, estamos promoviendo que esta ciudad tenga una movilidad urbana sostenible, que sean todos los proyectos de movilidad que sean ecoamigables. En función a eso también hemos venido y lo hemos invitado para que el día de mañana hagan presencia en el consejo municipal. A las 10 y media de la mañana habrá una sesión pública. Es una experiencia que de verdad que deberían de hacerlos todos en familia. A mí personalmente me gusta. Felices porque llegamos y porque creo que estamos haciendo una buena causa. Hace bien al medio ambiente y todos estamos en familia también participando. Hace estrechar los lazos familiares, ¿no? ¡Feliz participación! ¡Feliz participación!